Hay ese sesgo, sesgo que también tiene por ejemplo la Relatoría Especial de la Libertad de Expresión de la CIDH que está como algunos otros organismos controlada a través de personajes de determinados funcionarios por los Estados Unidos, por algunas ONGs norteamericanas y por países europeos. Así es que normalmente ese es el sesgo. País soberano, país que se hace respetar, país que no agacha la cabeza, que no agacha la cabeza, país que tiene posiciones dignas y soberanas y saca las bases militares y no permite que se las utilice para establecer represión contra su pueblo, pues entonces siempre son considerados peligrosos. Son países como ellos les llamaban del eje del mal, ahora ya no nos llaman así, ahora nos dicen que estamos en contra de la libertad de expresión, que estamos en contra de las libertades, que hay autoritarismo, una serie de cosas. Pero ese camino ya es conocido, esa vieja práctica política, esa vieja práctica comunicacional ya es conocida y ya no asusta a nadie. Ya el susto se fue hace mucho tiempo, por lo menos en América Latina ya ese susto no existe. Hay muchos países que nos hemos levantado y que entendemos que nuestro futuro está justamente en la soberanía, en decidir por nosotros mismos y en no asustarnos ni amedrentarnos con estos falsos, sesgados, inopinados y absurdos informes. Guárdenselos, porque además ya no nos va a quedar otra cosa más que aquellos informes que nosotros hemos elaborado y que por delicadeza, por prudencia, no los habíamos hecho conocer, ahora vamos a tener que también entregarlos como una reacción ante tan absurdas pretensiones por parte de ellos. Así es que en adelante van a tener también informes. Los Estados Unidos de los derechos humanos por parte de los países latinoamericanos. Ok.